Una cumbre que se celebra cuando se cumplen justo dos semanas de ese ataque a gran escala y por sorpresa de Hamas en territorio de Israel. Un ataque que deja ya más de 1.400 fallecidos, unas 200 personas que siguen secuestradas en la Franja de Gaza. Oscar Mijayo, anoche Hamas liberó a los dos primeros rehenes, a una madre y una hija. Sí, una madre y una hija de nacionalidad estadounidense por razones humanitarias. En cualquier caso, Israel dice que todavía quedan en manos de Hamas unas 210 personas que fueron secuestradas en esta zona donde nos encontramos. Ahora estamos en la carretera que va hacia los asentamientos atacados. Es una carretera que está plagada de coches como este, en estas condiciones, agujereados por la metralla. Ahí son bien visibles los agujeros de las balas, también quizá de la metralla de las bombas. Otros más adelante, en la entrada de los kibbutz, están totalmente calcinados. Y en este, dentro, podemos ver también una sillita de bebé. Por eso, esta zona en la que nos encontramos ahora, pues es una zona militar, cerrada, plagada de checkpoints, de controles militares. No nos dejan pasar más allá porque Israel ha evacuado más de una veintena de asentamientos, en total a más de 60.000 personas. Y aquí se están dando intensos movimientos militares durante todos los días, que podrían ser, todo el mundo da por seguro, el preludio de la invasión terrestre. Es el momento en el que Hamas entrega a las dos primeras rehenes liberadas, madre e hija. Ambas suben a un vehículo de la Cruz Roja que las espera para llevarlas a una base israelí cerca de la franja, donde se han reencontrado con familiares. Más tarde, ya desde la embajada estadounidense en Jerusalén, han hablado por teléfono con el presidente Biden. Washington ha negociado su liberación junto a Qatar, a cambio de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Tras la noticia, el padre de Judith ha dicho ante las cámaras que llevaba dos semanas sin dormir y esta noche sí podrá hacerlo. Su hija está bien y deseando volver a casa, asegurado. Los vecinos de Judith y de su madre en Israel dicen estar muy felices por la noticia. Son las primeras rehenes liberadas por Hamas desde los ataques del 7 de octubre. Madre e hija con doble nacionalidad estadounidense israelí estaban ese día visitando un kibbutz a menos de un kilómetro de Gaza, donde fueron capturadas. Algunos ciudadanos israelíes se han echado a las calles tras conocer su liberación. Es esperanzador, dice este joven. Hamas dice tener secuestradas a más de 200 personas entre israelíes y extranjeros.